Hoy todos asumimos un compromiso que a su vez es un deseo. Y es que esta música, que es mucho más que ruido porque la hacemos de corazón, esta música de hoy sin duda ninguna alcanzará el reconocimiento de patrimonio inmaterial de la UNESCO. Esta y todas las fiestas de tambor de España. Muchas gracias.